¿Qué hay pandilla retro gamer? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Como recordarán en alguna cacería pasada que le hicimos al seguidor Juan McClubbin, hemos adquirido todas estas cosas con un presupuesto de $1,200 pesos en el Tianguis de las Torres. Pero como les había comentado, las calaciones ahora las vamos a hacer por separado. Esto para no hacer tan largos los videos, ya que a veces se los aventaba de 30 a 40 minutos y pues yo creo que sí los podría aburrir. Así es de que he decidido separar las pruebas de las consolas de las cacerías. Así es de que si quieren ver si todo esto que adquirimos en el Tianguis para nuestro amigo Juan McClubbin funciona, quédense en este video porque comenzamos. Muy bien pandilla, pues ahora sí vamos a probar estas consolas. Aquí ya conecté la Wii. Esta nos vino únicamente con su cable de audio y video y su fuente de alimentación. Esta la adquirimos por $400 pesos. Aquí pues tengo que ponerle el sensor y lo que es el Wiimote. Esto para checar pues si realmente funciona, si fue una compra o si tenemos mala suerte o más bien el buen McClubbin tiene mala suerte y esta no funciona. Antes de encenderla, quiero mostrarles esta Game Boy que adquirimos con el dealer. Esta nos la dio en $500 pesos. La verdad es que independientemente de la carcasa, pues no está nada mal. Está funcional, nos incluyó su cargador y un cartucho. Chequense, aquí por desgracia pueden apreciar que la consola funciona muy bien. Pero pues como cuando uno está en el Tianguis pues da el sol a todo lo que da, no puedes apreciar muy bien ciertos detalles. Tal es el caso de esta consola que no me percaté de que no tiene brillo. Si bien es una consola de un solo brillo, pues no tiene ese único brillo. Mas sin encambio, esta falla es bastante sencilla de reparar. Estas pantallas tienen, se podría decir que dos flexores. El que va conectado a la PCB de la Game Boy Advance y otro que va conectado a la parte trasera de la pantalla. Es decir que este otro flexor que va conectado a la parte trasera de la pantalla, únicamente tiene dos polos, un positivo y un negativo. ¿Por qué? Porque estos dos polos van conectados a una pequeña tira LED. Esta tira LED es la que manda la luz a nuestra pantalla. Con ayuda de lo que viene siendo una mica que tiene unas líneas, me parece que en vertical. Y de esta manera, al encenderse esta luz, esta luz se distribuye por esta mica alrededor de toda nuestra pantalla. Iluminándola y pues dándonos lo que es la retroiluminación. Así es de que, pues esta falla es bastante sencilla de reparar. Únicamente pues si se necesitaría otra pantalla, aunque esté rota, nada más para sacar esta tira. Y pues también necesito un poquito de limpieza aquí en el interruptor de encendido, chequense. Y fuera de eso, pues está bastante bien, la verdad es que por 500 pesos, yo creo que estuvo bastante bien. Ahora sí vamos a continuar por probar esta consola. Si se fijan, pues aquí ya está encendido el foquito rojo, lo cual es un buen indicio de que puede que funcione. No revisé si traía alguna tarjeta microSD, no, no trae. Pero bueno, vamos a encenderla y esperemos que esta funcione. Y chequense, ahí está la pandilla. El buen microbein parece ser que está teniendo suerte. Vamos a sincronizar el Wiimote. Parece ser que ahí está, ahí está, ya sincronizó el Wiimote. Y vamos a ver, chequense nada más. Hasta tiene aquí YouTube, Hulu y Amazon, ¿eh? ¿Cómo la ven? La consola está en estado totalmente original, por lo que puedo observar. Vamos a ver si trae algún disco. No, no trae disco, no viene con premio esta consola. Más sin, en cambio, pues aquí lo recomendable es liberarla. Para que, pues, podamos disfrutar de todos nuestros juegos por medio de una memoria microSD. Aquí en el canal, pues, ya les he mostrado cómo hacerlo. Para que, pues, el buen microbein vaya, vea ese video y retaque de juegos esta poderosísima consola Wii. Ahora, pues, vamos a calar el Xbox clásico. Bueno, ya tenemos conectada la Xbox clásica. Ya conecté el cable de audio y video y el cable de corriente. Esta fue únicamente la pura consola. Nos la vendieron por $200 pesos. Y a estas alturas, la verdad es que no está tan mal. Yo solía conseguirlas hasta en $50 pesos. Pero estos tiempos de ofertitas de doñitas, pues, ya han quedado atrás. Todo ha subido y, en efecto, las chachadas también. Más sin, en cambio, pues, yo creo que arriesgar $200 pesos por un Xbox clásico no está tan mal. Vamos a ver si esta funciona. Ahí ya vimos que ya encendió. Bueno, esa es una buena noticia. Y, desgraciadamente, aquí ya nos empezó a parpadear en rojo. Error 12. Bueno, ¿qué significa este error? Hay un fallo con lo que viene siendo la unidad lectora. Bueno, esta falla puede ser debido a que la lectora no esté bien conectada, el cable esté sucio, el cable esté dañado o que la lectora ya esté dañada. Ahí está. Con unos mazapanazos vemos que sale la lectora. Y, bueno, la verdad es que no es difícil esta reparación. Simplemente hay que revisar estos puntos. Ahí ya se los dejo de tarea al buen Miclovin para que les eche un lente. Y, de esta manera, pues esta consola puede quedar totalmente funcional. ¿Sí? Error 12. Cuando es error del disco duro nos manda el error 07. Por fortuna, aquí parece ser que la única falla es el lector. Y, por $200 pesos este Xbox clásico, yo creo que estuvo rey. Por último, vamos a calar la PlayStation. Y, bueno, pandilla, pues ya tengo conectada la PlayStation. La verdad es que yo le comentaba al buen Miclovin que no recomiendo mucho comprar PlayStation 1 a estas alturas, puesto que ya están muy tocadas de láser y difícilmente quedan. Por ahí venden algunos lectores en AliExpress para PlayStation 1, pero déjenme les doy un tip, no los compren. La verdad es que esos lectores no funcionan por más que los quieras calibrar, quieras adaptarlos a la consola, no sirven. Son de muy mala calidad y difícilmente, pues va a quedar su consola. Entonces, es por ello que yo prácticamente no compro PlayStation 1. Además de que yo ya tengo uno y encaja totalmente funcional, pues no le veo caso a seguir comprando. Más sin encambio, pues el buen Miclovin me dijo, yo quiero un PlayStation 1. Así es de que, pues bueno, aquí está. Este nos costó $100 pesos ahí en el Tiengis de las Torres. La verdad es que no se ve tan mal. Se ve que es como de casa, incluso tiene como marcas de pintura. Por eso decidí, pues, llevarlo. Había visto otros, pero la verdad es que estaban mal de aquí de donde entra el disco, o el lector ya se veía muy mal, o estaban todos oxidados, en fin. Así es de que, pues, esperemos que funcione, que lea los discos y que tenga mucha suerte el buen Miclovin. Ahí está de entrada, ya vimos que ya encendió. Vamos a ver si nos da imagen. Y listo, nos ha dado imagen. Esperemos que pase de ese logo. A ver, y nada. No, inmediatamente, inmediatamente nos ha mandado al pantalla de Memory Card. A ver, vamos a darle otro chance. Miren, sí está girando el disco, pero la verdad es que gira muy lento, miren. Fíjense. Posiblemente, con una calibración láser, este PlayStation, pues, llegue a quedar. Es difícil que lleguen a quedar, pero si no le han metido mano, muy seguramente, pues, este quede, ¿eh? Ahí también tengo el video de cómo hacerlo, para que el Winmiclovin se dé una vuelta, y ahí cheque el tutorial, paso a paso, para que vea cómo calibrar esta consola. Y bueno, pandilla, pues, esto fue todo por el día de hoy. Esta fue la prueba de las consolas. Ahí díganme qué les ha parecido esta calibración para nuestro buen amigo Miklovin. Por $1,200 pesos pudimos adquirir todo esto. Xbox clásico, PlayStation 1, Game Boy Advance SP y Nintendo Wii. Cabe mencionar que aquí nos fuimos a un 50-50. Es decir, 50% de las cosas que adquirimos funcionaron y 50% de las cosas que adquirimos no funcionaron. Porque el Game Boy Advance SP funcionó, el Wii también, pero PlayStation 1 y Xbox clásico, a pesar de que encienden bien, pues, tienen su falla. Más sin en cambio, pues, yo creo que estuvo bastante bien. Con $1,200 pesos, yo creo que si acaso te armas un Wii completo. Y, pues, para la de contar, ¿no? Más sin en cambio, aunque no está completo, ya tiene la mayoría de sus cosas. Únicamente le faltaría el sensor y el Wiimote y a jugar. La verdad es que hoy en día es más difícil adquirir consolas en los tianguis a muy buenos precios. Ya saben que en este canal les enseño cómo adquirir su colección al más bajo costo. A mí no me importa que me digan que por qué regateaste $5 pesos, que por qué regateaste $10 pesos. Al tianguis vas a eso y quien comente eso, discúlpame, hermano, pero es porque no has salido de casa, te sigue manteniendo tus papis. Así es de que hay que salir más seguido. Ahí la banda sabe que al tianguis se va a chacharear, se va a regatear y a obtener los mejores costos a precios de Doñita. Así es de que recuerda que si tú quieres participar en la dinámica de las torres hasta tu casa, no olvides mandarme un mensaje ya sea vía Messenger por Facebook o por Instagram. Ahí te estaré contestando, te estaré dando los detalles de esta dinámica. Recuerda, no me pidas cosas modernas, no me pidas juegos en específico, porque yo estoy a expensas de los vendedores del tianguis. Yo voy al tianguis como si tú mismo fueras de cacería, a esos mismos precios que ves en los videos, a esos mismos precios, pues son a los que se van a ir tus cosas, funcionen o no funcionen, limpias o no limpias, así te las voy a mandar. Yo únicamente me voy a encargar de hacerte el parito, pues de ir de cacería por ti, porque yo sé que muchos miembros de esta pandilla que me están viendo, viven demasiado lejos del tianguis de las torres y al ver los videos, pues les dan ganas de querer ir a este tianguis, pero por la distancia, pues les es algo imposible. Si bien yo no estoy tan cerca, ya saben que yo estoy en Zumpango, me hago mi par de horas para llegar a este tianguis, pues yo creo que estoy más cerca que algunos que andan en Monterrey, en Acapulco, en Veracruz, etc, etc. Así es de que, pues sin más que decir, no olviden suscribirse, es totalmente gratis, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un video, dejen ese poderosísimo like, me va a ayudar bastante para que más pandilla nos conozca, y pues ya saben que yo soy su amigo el Dr. Rulo Retro Gamer, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!